Muy buena figura técnica la que pudimos ver ayer lunes en la serie de precios de Ebro Foods, que tras un mes de movimientos lateral confirmó el final del mismo y la continuación de las subidas para las próximas jornadas. A corto plazo todo parece indicarnos que veremos el comienzo de un nuevo e importante impulso alcista que podría llevar a su cotización hasta los 19 euros. No debemos olvidar que el valor se encuentra en subida libre sin resistencia alguna en su camino, lo que da solidez al movimiento alcista actual. Por debajo el primer nivel de soporte se encuentran los 16,76 euros. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Los buenos niveles de acumulación refuerzan el movimiento alcista actual.